Los Rodríguez, ATRIBAN, directamente desde Salinas, California, pa' toda esa gente de San Martín Pérez. ¡Ay, ay, ay! ¡Y súbele, John Madriguez! ¡Y el saludo va para el compa de Oaxaca! ¡Échele ganas, coral! ¡Saludamos al compa Ricardo López y a Luis Rodríguez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!